Arranca mala la partida para el 12, el ejemplar 15 to Vegas se queda en la última colocación, viene rápidamente por el centro de Empire Street Image a tomar el primer puesto, ataca rápidamente por la parte interna de Lincoln City, se acomoda en el segundo, en el tercero es para Oil Kang Nye, luego intenta meterse en la pelea Mercy Rule, más atrás viene quedándose el número 8, Seeking Refuge, más atrás aparece el 5 River God junto al número 7, Castle Gay, dejando en el penúltimo a Grey Hammer, mientras que el 2, 15 to Vegas está en la última colocación. El 6, Street Image está en punta, insiste por la parte externa, Oil Kang Nye con Abel Cedillo, viene a buscarlo y trata de desplazarlo, en el tercero intenta meterse en la pelea Lincoln City, desde el fondo intenta mejorar por dentro River God cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Street Image está en punta, insiste por fuera, Oil Kang Nye que trata de desplazarlo, desde el tercero se mueve bien, River God por la parte central de la cancha, Oil Kang Nye está en punta, River God corre mucho por la parte central de la cancha, River God contra Oil Kang Nye, River God, inmenso lo líquido en rayo River God, segundo el Kang Nye, tercero para el ejemplar número 1, Lincoln City, cuarto de Street Image.